Tienes sueño, tienes sueño Tienes sueño, tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño Concentra tu mirada en este péntulo Me cuesta mantener los ojos abiertos Sumerjete en lo irreal Tranquilo estás a salvo ahora, chamal Así que tienes sueño, tienes sueño Desata la tormenta en tu interior Aunque haya muerto puedes oír su voz Visita sitios que hace tiempo que no ves Descubre cosas ocultas en tu piel Tienes sueño Tienes sueño Apura bien que ahora vas a despertar Y cuando cuente tres de nuevo volverás A esta pesadilla que llaman realidad A donde tú no quieres regresar Así que tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueños ¡Suscríbete al canal!